Presentamos ahora a Felipe Costa, especialista en clima en el CIFEN, para hablar sobre la Conferencia Internacional sobre el Niño, Oscilación del Sur. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saluda Javier Méndez. ¿Qué tal Javier? Buen día, un gusto estar acá con ustedes. Cuéntanos, esta Conferencia Internacional sobre el Niño, Oscilación del Sur, se va a desarrollar en septiembre, la próxima semana, en Guayaquil. ¿Qué se prevé estudiar, sacar conclusiones, sobre todo en este foro global, para que científicos, tomadores de decisiones y otros actores también interesados, presenten y discutan los últimos avances en esta situación del fenómeno del Niño? Te escuchamos. Sí, exactamente. La semana que viene vamos a realizar la quinta Conferencia Internacional sobre el ENOS, el Niño Oscilación del Sur. Bueno, es importante primero entender que el niño y la niña son fenómenos climáticos que tienen impactos significativos en sequías, inundaciones, lluvias intensas, extremos de temperaturas, olas de calor. Entonces, es un fenómeno climático que afecta a la vida diaria de las personas, los sectores productivos. Entonces, en este sentido, acá en el CIFEN, se ha empezado a desarrollar estos eventos, ya vamos por la quinta edición, para poder reunir grupos de investigadores, científicos y otros actores involucrados en el entendimiento de este fenómeno, para poder entender y compartir información sobre cuáles son los avances, qué otras novedades tenemos y qué cosas tenemos que seguir estudiando y entendiendo sobre esta condición climática. Ya está claro, Felipe, que todo esto es para integrar la investigación, pues, por supuesto, también para aumentar la resiliencia, mejorar la toma de decisiones ante impactos climáticos. Pero, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Cuál es la situación actual de estos fenómenos y sobre todo en la región y en Ecuador, precisamente? Sí, perfecto. Bueno, un poco de contexto histórico reciente. Entre los años 2020 y 2022 tuvimos un periodo de la niña, entonces, que es cuando el océano Pacífico se enfría. Entonces, por lo general, acá en Ecuador y aquí en parte de la región tenemos déficit de lluvias. Entonces, sí tuvimos una temporada un poco más seca durante estos años, pero luego, en 2023, 2024, hasta inicios de este año, tuvimos, en cambio, un fenómeno de niña, que es cuando el Pacífico se calienta. Y, por lo general, en la costa de Ecuador, sobre todo, se esperan más lluvias, pero este año no fue así. Entonces, esta también es la oportunidad de que con estos científicos y estos actores podamos entender un poco mejor qué pasó. Y lo que estamos viendo ahorita, en este momento estamos en periodo de neutralidad, es decir, cuando no está ni el niño ni la niña, pero estamos viendo que hay grandes posibilidades de que vuelva a desarrollarse una niña para los siguientes meses. De hecho, el océano está un poco más frío en el momento, entonces es una situación que estamos monitoreando y que se puede desarrollar en los siguientes meses. Ahora, ¿qué significa el fenómeno del niño para el clima del planeta también, Felipe? Sabemos que aumentaría de alguna manera el peligro o como un nuevo cambio global de la temperatura, pero eso también para que lo comprenda la ciudadanía. ¿Qué significa? Y tal vez, si es o no irreversible, o también cómo poder, de alguna manera, subsanar la situación en el planeta. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que hay dos cosas diferentes cuando hablamos de clima y básicamente tiene que ver con la escala de tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos del cambio climático, hablamos de una variación del clima permanente a lo largo de muchos años. Por ejemplo, el planeta está más cálido ya por efectos del cambio climático y esto ya se viene dando hace décadas. Pero el niño y la niña son variaciones, digamos, puntuales de estas condiciones climáticas que duran unos meses o un año y luego regresan en condiciones normales, por así decirlo. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, el fenómeno del niño sumado al calentamiento global, entonces ahí es cuando tenemos estos extremos, sobre todo de temperatura. Hemos visto justamente entre fines de 2023 e inicios de 2024, muchas olas de calor aquí en toda la región de Sudamérica y esto es justamente por la suma del calentamiento global, por el cambio climático y también el océano pacífico más cálido por el fenómeno del niño. Entonces, es una combinación que intensifica los impactos, aumenta la frecuencia e intensifica los impactos en los sectores productivos y en nuestra vida diaria. Felipe, los efectos más comunes del niño a nivel regional, porque esto sabemos que afecta a todos los continentes prácticamente, África, Asia, en cuanto a América Latina, las condiciones más secas están en el norte de Brasil, precipitaciones en Centroamérica, también en nuestro país está el norte de Perú, pero ¿esto cómo confluye para verse esa afectación prácticamente en todo el planeta? ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, hay que entender que el océano pacífico, que es donde ocurre justamente estas variaciones climáticas, es un área muy grande, y el océano pacífico es el más grande que tenemos, entonces hay una cantidad de agua bastante significativa, entonces esto influye en el clima, el agua más cálida, por ejemplo, hace que se evapore más, genere más nubes, entonces cambia la dirección de los vientos, esta altera toda la dinámica del clima en el planeta, porque esta es una región muy grande, entonces los vientos ayudan a desplazar lluvias, desplazan los centros de presión atmosférica, las corrientes marinas, el nivel del mar en algunas partes se reduce, en otras se incrementa, entonces es una serie de factores que se suman para alterar el clima, entonces así como nos comentaba, hay algunas regiones, por ejemplo, en términos de lluvias, con el niño, por ejemplo, Colombia históricamente ha sido más seca, pero con el niño, en la costa del Ecuador históricamente hemos tenido más lluvias, entonces siendo vecinos tenemos incluso condiciones diferentes en regiones cercanas, pero es por esta complejidad de la alteración de las condiciones climáticas. De manera, sobre todo puntual, Felipe, ¿qué recomendaciones se le podría dar a la ciudadanía también para que desde su trinchera, desde su hogar, pueda de alguna manera también colaborar o ser partícipe de una mejora en el planeta, de hacer algo por intentar buscar soluciones también ante este fenómeno del niño? Sí, esta es una parte muy importante y nosotros estuvimos justamente en esta temporada del niño, que fue en 2023-2024, justamente analizando, estudiando y compartiendo esta información a la sociedad, a los gobiernos locales, gobiernos nacionales, entonces lo que nosotros hemos podido ver es que la gente todavía no entiende exactamente de qué se trata. Entonces yo creo que lo primero es estar más informados, es que la gente pueda buscar por su cuenta, entender mejor de qué es el fenómeno del niño, cuáles son sus potenciales impactos y también ver las recomendaciones de las autoridades locales y nacionales, porque, por ejemplo, la Secretaría de Gestión de Riesgos en el niño anterior sí lanzó un plan de la estrategia ante inundaciones o otros eventos que podrían ocurrir en la costa, entonces ya había esta información por parte del gobierno, y asimismo las comunidades locales se pueden organizar y hacer sus planes de gestión de riesgos locales, que no tienen que ser muy complejos. Seguramente nos contaban, en una escuela nos contaban que cuando se inundaban no tenían tiempo de evacuar a los niños, de llamar a los padres, entonces son situaciones que las personas ya han vivido, entonces les invitamos a que se organicen para que puedan conocer mejor, y también que hagan un plan sencillo de cuáles respuestas tendrían que tomar ante estas condiciones extremas que se prendan. Muchas gracias Felipe, eso está lamentablemente a la orden del día, inundaciones, deslaves, también los incendios forestales que están afectando gravemente al país. Estaremos atentos entonces, Felipe, a la próxima conferencia internacional sobre el niño de oscilación del sur, y daba la invitación aquí a Unoticias. Sí, exactamente, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, ahí vamos a estar publicando más información sobre el evento, se va a transmitir por YouTube, entonces pueden acceder a la conferencia en línea y acompañar todas las presentaciones. En las redes sociales también vamos a compartir la agenda de presentaciones, quiénes van a participar, entonces ahí nos pueden acompañar. Muy bien, muchísimas gracias entonces a Felipe Costa, especialista en clima en el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño.